Nos dio el tiempo para hablar del Grand Prix de México y de la final de la Liga Dominicana de Fútbol que concluyó ayer. Arizona, Arizona a menos en Grandes Ligas. Brooklyn a juego, Boston a juego, Indiana a juego y Lakers a juego en la NBA. Esa es la sexteta. La cuarteta, Arizona a juego y menos en el Béisbol de Grandes Ligas. Brooklyn a juego en la NBA, Indiana a juego, los Pacers para ganar. La tripleta, Brooklyn, Indiana en la NBA y Arizona a menos Grandes Ligas. El Palais, Boston a juego, Lakers a juego en la NBA y el Super Directo. Atención, el Super Directo, Arizona con Brandon Fatt en el día de hoy. Ahí están nuestros favoritos para este lunes para terminar el mes y comenzar la semana con muchos billetes. Vamos con las 10 mejores jugadas.